En Esmeralda se dio un nuevo ataque armado contra un vehículo de la prefectura donde viajaban tres trabajadores. El hecho dejó un muerto. Los empleados protestaron ante la falta de seguridad. Este es el tercer ataque en contra de la prefectura de Esmeraldas en menos de un mes. El hecho se registró en horas de la mañana. Los tres trabajadores que se movilizaban en esta camioneta fueron sorprendidos por sujetos que circulaban en motocicletas. Ya la amenaza se venía dando de que iban a atentar con los trabajadores. Pues lamentablemente los trabajadores no tenemos ningún custodio policial que esté atrás nuestro cuidándonos. Y por ello es que estamos exigiendo de que se tomen ya cartas sobre el asunto, sobre este tema. Se conoció que los empleados se dirigían al taller mecánico de la institución, ubicado en la parroquia de San Mateo, cuando sujetos armados les dispararon producto de la balacera. Uno de los trabajadores, identificado como Riverlor, murió apenas tenía dos días de haber ingresado a la institución. Una solidaridad que estamos expresando a dos compañeros que han sufrido un atentado basado en la inseguridad. Nuestra petición a las autoridades de que tomen cartas en el asunto y que den la seguridad a los obreros. El chofer de la camioneta resultó con un roce de proyectil a la altura del tabique y permanece estable. El tercer pasajero salió ileso. La acción criminal obligó a los trabajadores a cerrar la carretera y quemar llantas, exigiendo seguridad. En un comunicado, la prefectura de Esmeralda repudió el ataque criminal. Este es el tercer evento en contra del gobierno provincial en menos de un mes, que han dejado vehículos destruidos y miedo entre los trabajadores. Esto a pesar que unidades especiales de la policía están investigando los ataques.